Me llamo Cristina Rubio y he hecho el bootcamp de marketing digital y análisis de datos. Bueno, creo que está muy bien posicionado a nivel SEO y me ha llamado mucho la atención el programa. Sobre todo saber que era muy aplicado a la parte técnica y como yo ya tengo experiencia en el área de marketing, entonces creo que me faltaba un poco eso. La verdad que creo que ha sido muy fructífera, sobre todo porque los profesores son gente que trabaja en el sector, son muy expertos y tal, entonces he aprendido mucho de ellos. Sí, bueno, que se lance a por todas. La verdad es que vale la pena, es dedicarle mucho tiempo, pero creo que el logro al final es muy, muy bueno.